Hola, mi nombre es Frank con Aroma. Quería comentarles sobre nuestro financiamiento garantizado. No importa cómo tú tengas el crédito, con foreclosures, reposesiones, charge-offs, de cualquier manera, no importa cómo esté tu crédito, yo te garantizo financiamiento. De igual manera, si recién llegaste al país y solo tienes tu licencia internacional o tu pasaporte, igual te consigo financiamiento, placa y aseguranza. Aquí tenemos un 2004 Hyundai Santa Fe, muy bonito, déjame enseñártelo por adentro. Como puedes ver, tenemos ventanas y seguros eléctricos. También tenemos aquí en la parte de adelante el Carfax, el carro, no tienes que pedir, automáticamente ya lo tenemos. Tenemos un lindo quemacoco o sunroof, como se puede decir, asientos de tela, muy buen estado. En este carro nunca fumaron, también tienes el City Player, muy bonito por adentro. Y por la parte de atrás, también muy bien cuidado, los asientos no tienen ningún roto ni nada. Este carro está como nuevo y puede ser tuyo, lo único que tienes que hacer es venir a buscar a Frank o llamar el número que está en la parte de abajo de la pantalla, pregunta por mí y yo me encargo de que tú te lleves de esta belleza hoy a tu casa. Gracias.